Los contadores de todo el país se dedican a la preparación de impuestos. Pero, ¿por qué la mayoría de ellos no se dedican a la planificación tributaria? La preparación de impuestos es el proceso de preparar, calcular y presentar declaraciones de impuestos en nombre de individuos y empresas. Y si bien es necesaria, en última instancia, se considera un gasto para el cliente. Del modo contrario, la planificación tributaria consiste en analizar la vida de una persona, su empresa y los requisitos normativos para reducir legalmente los impuestos, utilizando múltiples estrategias y estructuras de entidades que a menudo suponen un ahorro significativo. Esto hace que la planificación tributaria sea una de las mejores armas en que los propietarios de empresas pueden proporcionar un alto valor a sus clientes. En contraste directo con la preparación de impuestos, que se considera una mercancía, ya que la competencia hace bajar el precio de este servicio básico. Las empresas obtienen muy pocos beneficios de la preparación de impuestos porque se dedica demasiado tiempo a la prestación de este servicio. El resultado final es la preparación de impuestos de un servicio con bajo margen y los contadores cobran muy poco dinero. En cambio, la planificación tributaria puede ser más rentable. La tarifa de mercado para este servicio es de alto margen y oscila entre $2,500 y $7,000. Esto hace que sea un gran momento para ir más allá de la preparación de impuestos y comenzar la planificación tributaria. Sea un planificador tributario especializándose en el Seminario de la Ciudad de Orlando que presenta Latin American Business Institute para una formación tributaria adecuada y de calidad. Inscríbase hoy mismo que los cupos se están agotando. El Seminario de Planificación Tributaria y Corporaciones se presentará en la Ciudad de Orlando. ¡Lo esperamos! La Vitax, capacitando a los mejores profesionales tributarios del país.